Hola ingresoides, hoy vengo a traeros una noticia super rápida. Niantic ha anunciado la apertura del portal Recon, ya no me acuerdo como lo pronuncio, me da igual, a los agentes de nivel 14 también. Antes éramos solo los 16, ahora abrieron recientemente a los 15 y ahora han abierto a los 14. Yo creo que se quieren quitar de un plumazo toda la faena y darnosla a nosotros. Y bueno, pues eso es lo que vengo a anunciaros, ¿vale? Ya sabéis, títulos correctos, de 1 a 5 estrellas, es históricamente o culturalmente significativo de 1 a 5 estrellas, es visualmente único de 1 a 5 estrellas, luego eliges si debería ser un portal por las características que tiene y la ubicación y si se puede acceder con seguridad, ¿vale? Esto os lo recuerdo porque los que ya estáis, pues que sepáis cómo está el tema y los que vais a empezar, primero tendréis que hacer el examen y después hablaríamos ya de que empezases a hacer todas estas cosas. Así es que, bien, ahí queda dicho. Espero que tengáis suerte y que os toque revisar portales que os interesen y que interesan a toda la comunidad de Ingres y espero que seáis lo más ecuánimes y lo más equilibrados posible a la hora de vuestro juicio. Como decía Gandalf, no seas ligero para adjudicar juicio o muerte. Y bueno, otras tonterías que se me ocurren en estas ocasiones. Gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Fray Bartolo te saluda una vez más y disfruta mucho del juego. Dale al hack, pásalo bien, comparte que esto es un juego, comparte con amigos, con quien sea, pero recuerda siempre que es un juego, que te lo tienes que pasar muy bien y que fueran los malos rollos, que no hacen falta. ¡Hala! Vamos a darle al recón también los del 14, los que tengáis ya ese nivel, a hacer el examen. Ah, consejo para que hagáis el examen bien hecho y es que tengáis bien claras las normas que te dice, porque cuando pone el examen te lo pone en base a las normas que te dice Niantic para su criterio. Así es que pórtate bien, léetelas bien, apúntatelas si quieres a parte para que no se te pase y una vez pase esto, te pones a darle candela al recón. Se está notando, ¿eh? En dos días me han vuelto a denegar como cinco portales de golpe que hacía tiempo que no se movía la cosa. ¡Hala pues, chicos! Os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo!